No ha resultado óptimo el decreto para disminuir el IVA del 16 al 8% en la frontera norte del país. Pues el coordinador de síndicos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, Octavio D. La Torre de Estéfano, dijo que gran parte de las cadenas de abasto no están en la región beneficiada y esto genera un desequilibrio entre el impuesto pagado y el cobrado al consumidor. Además, planteó que deben agilizarse los plazos de devoluciones de impuestos, precisar los requisitos para su procedencia, dotar de menor discrecionalidad a dichas devoluciones y aprovecharlas. Declaratorias de Impuestos por los Contadores Públicos o Síndicos HSBC nombra a MID como Consejero de Administración El plazo a partir del cual, en caso de que al empresario le sea retirado el estímulo del IVA por dejar de cumplir algún requisito, se le solicite enterar el crédito fiscal del 50% que estuvo aplicando, así como incorporar los beneficios del decreto de estímulos a una reforma en la Ley de Impuestos sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado IVA, el también presidente de TLC Asociados participó en un foro para analizar la implementación de este esquema fiscal Realizado en la LXV y Cámara de Diputados, donde Katia Elizabeth Arroyo Arriola, Administradora General de Servicios al Contribuyente del SAT Realizó una reseña sobre las características principales del decreto, y puntualizó que aún no hay forma de hacer una evaluación de su efectividad, en otro aspecto, Octavio de la Torre, consideró que es necesario ampliar oficialmente el decreto de estímulos fiscales de la frontera norte de 2 a 6 años, incluirlo en la ley y contar con un mecanismo para la devolución del IVA para dar certeza a los contribuyentes Gracias por ver el video